El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Dos desconexiones del servicio de energía programó Intercolombia ISA para Arauca. Dos torres de energía están a punto de colapsar. Intercolombia ISA dio a conocer dos desconexiones del servicio de energía para el departamento de Arauca por la afectación de dos torres de energía que tendrán que ser construidas nuevamente por los daños que le ha causado el río Royota. Ya hemos mencionado en la mañana de hoy, ISA Intercolombia, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento para garantizar la confiabilidad, seguridad y disponibilidad de la red de interconexión que trae la energía desde el centro del país hasta acá, hasta Arauca, debe realizar unos trabajos de mantenimiento que incluyen dos desconexiones, la primera de 34 horas en el mes de julio en las fechas mencionadas y la segunda en el mes de agosto, la primera 12 y 13 de julio desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde durante 34 horas seguidas, la segunda en el mes de agosto, duran con la misma duración. El objetivo de esta intervención es hacer una intervención, trasladar dos torres de energía que se encuentran afectadas por el río Royota, el cual ha afectado las bases de las torres y si no las intervenimos se podría presentar un colapso que podría en algún momento, si nos demoramos en intervención, afectar no solamente el servicio, sino tener efectos colaterales, por esta razón preferimos trabajar en prevención y hacer estas desconexiones con el menor impacto para todos los usuarios. Los técnicos de Intercolombia ISA realizan todos los preparativos antes de realizar la desconexión. Nosotros empezamos con las actividades civiles que nosotros denominamos como actividades que se pueden realizar sin desconexión para hacer todos los preparativos en la zona, de forma que cuando lleguemos al momento de la desconexión todo esté listo, tanto mecánicamente como de forma civil, las cimentaciones de las torres, esos trabajos empezaron en el mes de mayo para facilitar que en el momento de la desconexión sea lo más rápida posible. La empresa Intercolombia ISA tiene todos los permisos para realizar este mantenimiento en el departamento de Arauca. Nosotros hemos trabajado de la mano con las entidades, con Burinoquía, al respecto de todos los permisos que se requieren para hacer la intervención. Y la primera pregunta que me menciona que tiene que ver con la razón por la cual estamos en este momento, en este trabajo, es porque los ríos se comportan de una forma, los ríos se mueven en el tiempo, pero no son ciclos cortos, son ciclos de alrededor de 50 años. Ellos se mueven por meándulos. Dentro de la planeación en la línea, desde un principio, no teníamos dentro del planeamiento del río que se comportara de esta forma, el río cambió su curso y empezó a acercarse a las torres. Las torres típicamente se construyeron entre 50 a 100 metros del margen del río, pero el río se ha ido moviendo y se ha ido acercando a la torre. No era posible preverlo desde un principio y en este momento nos vemos abocados a mover las torres del sitio para no afectar ni al río ni al servicio de energía eléctrica. Los cortes de energía serán los días 12 y 13 de julio del presente año y también el 13 y el 14 de agosto de 34 horas cada uno durante el mantenimiento que se realiza por parte de Intercolombia ISA.